Cuba Información El trovador cubano Tony Ávila se ha visto envuelto en la tormenta perfecta de la guerra mediática contra Cuba. Estaba en Miami para una gira de conciertos. Su viaje ya había comenzado con un primer tropiezo, porque el gobierno de Estados Unidos había denegado la visa a dos de sus cinco músicos. Tony Ávila acudió a promocionar su gira a un conocido programa del Canal 41 América TV. Allí sufrió una lamentable encerrona. En mitad de la entrevista, el programa presentó el testimonio de una supuesta dama de blanco que le acusó de haberla agredido. Como prueba, presentó un fotomontaje de bajísimo nivel y nula credibilidad. Inmediatamente, el trovador sufrió amenazas y una brutal campaña en el resto de medios de Miami. Los congresistas de ultraderecha Iliana Ross Letinen y Mario Díaz-Balart presionaron hasta conseguir que su gira, tanto en Miami como en Puerto Rico, quedara completamente cancelada. Las declaraciones de Tony Ávila a su regreso a la isla fueron contundentes. Si se le puede llamar libertad de expresión a aquella basura, si eso es libertad de expresión, no quiero esa porquería para Cuba. Y subrayó. Esta vivencia ha radicalizado mi pensamiento. Me siento ahora más cubano, más convencido de lo que pienso, del papel que tengo para con mi sociedad, mi país, como músico y como revolucionario. Porque Cuba, con sus virtudes y sus defectos, es mi país, el país donde quiero vivir y por el que quiero morir si tuviese que hacerlo. El cantante ha anunciado que ya está componiendo un tema sobre este incidente y agradeció a las muchas personas de Miami, la mayoría, por cierto, cubanas, que se solidarizaron con él. Y es que parece que a la mafia de Miami, a sus medios de comunicación y al engendro llamado Damas de Blanco, creado y sostenido con miles de dólares, les ha salido, una vez más, el tiro por la culata. ¡Gracias!